Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Para los que no me habían visitado por acá, les cuento que el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video acerca de Colombia Chiquita. Vamos a ver de qué se trata, me imagino que es un lugar donde hay muchos colombianos o donde se escucha música colombiana o bueno, no estoy segura. Así que acompáñenme a ver este video, se llama Colombia Chiquita. Pero antes de iniciar con ese video, quiero que ustedes me cuenten si ya fueron a ver el video en donde les presento a mi hermosa familia, a mi madre querida. Como ustedes saben, nosotros somos santandereanos y al esposo de ella que viene de Puebla, México, al producto de ese amor, dos pequeñitos mexico-lombianos o colombo-mexicanos. Ya no estoy ni segura cómo debo decirlo, porque yo creería que si es por orden alfabético sería colombo-mexicanos, pero también suena bien mexico-lombianos, porque podemos usar el co del México con el co de Colombia. No sé, ustedes díganme cómo suena mejor, decir mexico-lombianos o colombo-mexicanos. No estoy segura, pero bueno, el producto de ese amor y a mi hermano Santiago se los presento también, ustedes ya lo conocían, yo he hecho algunas video reacciones con él. Así que bueno, vayan por allá, denle mucho amor, estamos armando el arbolito en esta época navideña, como pueden ver ustedes. Así que yo ya acoplé por acá mi sala un poquito a la Navidad también. Entonces, bueno, vayan y pásense por allá y me cuentan qué opinan. ¿Será que me parezco a mi mamá? ¿Será que me parezco a la Nonis? También he hecho video con la Nonis. La Nonis es la abuela, mi abuela, así le decimos en Santander a los abuelos. Entonces, bueno amigos, quédense conmigo hasta el final, porque les voy a dar saludito y empecemos con esto. Hagámosle, hagámosle. La cumbia predomina en Monterrey. Para mí la cumbia es el amor a mí mismo, porque la tengo en el agua. Hay colombianos que han venido aquí y se quedan sorprendidos con lo que pasa aquí en Monterrey. Inicias con una cumbia y todo el mundo se levanta a bailar. Colombia es como mi segunda parte. ¡Ay, no me supo! ¡Me encanta! De repente pongo un cumbión. ¡Pum! No, hombre, de rato se me olvidó todas las luncas. Ya voy. Me haces aquí en Monterrey y casi la mayoría pura cumbia. Creces cumbia y en desear que vayas se va a escuchar la cumbia. La gente usa su sombrero, su vestimiento, también de Colombia. Colombia, pero es Colombia. ¿Qué onda mi hermano colombiano? ¿Qué onda colombiano? Nosotros colombianos aquí nos bautizamos así, o sea, nosotros mismos nos pusimos así. Nos pusimos ese sobrenombre porque realmente por el gusto. Muchos, muchos chicos se juntan en las colonias y se ponen su música y se ponen a escuchar cumbias a bailar. Me llamamos nosotros aquí la rueda loca. Se enfoca más en que a ver quién baila mejor que el otro, quien saca pasos más mejor que el otro. Es como un vuelo de free time, pero en Colombia. La música colombiana llega a finales de los años 60's con toda esa migración de personas que venían del sur de la República Mexicana. Pasaba a ser la elección de los despojados, de los recibegados, de los que no eran de aquí, pero que se hicieron de aquí. Traían consigo la música que ellos escuchaban en su gran mayoría en lo que eran los discos de acetato, los discos de vinil. Es la historia romántica que esos discos llegan a la colonia independencia. Colonia Independencia de Monterrey, ja, llévenme. Para toda la gente cumbiamera de Monterrey. Cumbia, cumbia, cumbia. Aquí en la ciudad tenemos el barrio más reconocido, la Independencia. La Independencia de Colombia, así le decimos nosotros acá. En el día que posee la mera mata, aquí empezó todo. De aquí llegó la cumbia y aquí se empezó a repartir a diferentes municipios. Esa gente que era, pues, obreros, llevaba la música y otra gente, oye, ¿qué onda con esa música? Esta música es de Colombia. De ahí nace la historia de los sonideros de Monterrey. Los sonideros empezaron a poner una cumbia. Una persona que llega, te pone un aparato, te pone un bafle allá, otro bafle acá y te pone un arrojo. Ese sonidero. Y se cae una trompeta, así, en las casas, ahí en los cerros. Como el DJ. Y pues, a sonar todo lo que es. Entonces, sonaba todo el barrio. Estamos en mi colonia, mi barrio. Es una Colombia chiquita aquí. Tengo 56, 57 años de sonidero. Imagínense, pues, ya. Tanto discos que hemos recopilado. Y ahí escogemos los ritmos que más o menos les gusten un baile para que pongan ritmo los buenos bailarines. Para que no se me aguiten. Vamos a poner un disco. Sonido Dueñes es el que, creo, la rebajada. La cumbia rebajada es la que va como que despacito, así. Ahí está rebajada. Aquí nació la cumbia rebajada en el rapto, en el original del sonido. Ay, miren ustedes. Ese nos pasó un accidente, en un baile, 6, 7 horas tocando sin parar. Se calentó el motorcito y empezó a desgastarse poquito y ahí salió la rebajada. Ay, Rafael Orozco. Los niños que han estado aquí y lo escuchan y dicen, a ese man le faltan pilas, hombre. Y me da risa ahí y le digo, mami, escúchala, agúchala. Le agarra más sabor. Oye el ritmo. Es como es relajada. Al principio, como te digo, se escuchaba a través de los viniles, de los unideros. Pero el maestro Celso Piña fue el que empezó a hacerlo ya con un conjunto. Era un fenómeno. Hoy tengo la brisa para el baile. Y en 1979, 80, en Londres, estaba Joe Strummer con los Clash haciendo London College. En Nueva York estaba Sugarfield Gang haciendo Rappers Delight y Blondie haciendo Rapture. En Monterrey estaba Celso Piña en ese mismo momento haciendo la manga, su primer álbum. Voy a ver quién es. Representó. Ah, tiene un tatuaje. Dale, voy a ver quién es. Antes, las colombias se identificaban mucho por la vestimenta y lo que es el tipo de pelo. El estilo de los cholos, que fue cuando empezaron a vestirse con las camisas y las tallas más grandes, las gorras. Top, este pantalón tumbado, los converse, el chongo acá arriba y el pañuelo. Unos traían algunas, se llamaban patillas, traían el pelo tritado, los copetes, politas. Había un estigma muy, muy mal sobre lo que nos gustaba la cumbia aquí. Nos cachaban como drogadictos, como... Ay, como para vestimenta. Por eso te agarraba la policía y te cortaban el pelo nomás porque sí, porque era mala imagen. Me decía que tienen acos, que llaman cuarros, esa música. Pero pues, a mí me vale lo que diga la gente. Pues veía, sí, sí daban miedo. Nos costó como sociedad mucho entender que era una expresión de jóvenes que se sentían hechos a un lado. Y ya con el tiempo, pues uno fue empezándose mejor a cortar el pelo, a vestirse un poco normal. En su momento era una moda, pero esa moda como quiera la llevamos por dentro. Yo creo que la cumbia va a seguir siempre, va a estar aquí presente. Aquí en Monterrey es una de cumbiamberos. Nosotros nos vamos a morir, pero la cumbia va a seguir, vienen otros, y vienen más, y vienen muchos. Una vez le dije a mi mamá, que me mira, le conté, le dije a mi mamá, cuando un día yo llegue a fallecer y yo me recoge, yo quisiera que a mí se me enterraba con esa música que yo escuche. La música llegó para acá, se queda Monterrey. No sabía esa canción, no la conocía. La voy a buscar. Me encanta saber que hay un pedacito de Colombia en México, porque yo siento que en México, en Colombia hay mucho en México, definitivamente. Yo siempre he dicho que escuchamos demasiado la música de ustedes, especialmente las rancheras, las norteñas, y les damos el crédito 100%. Sabemos que desde México, obviamente hay artistas de música popular, y pues me imagino que también están surgiendo de música banda, pero siempre le hemos dado el crédito de que viene de México y que son raíces mexicanas. Venga, les cuento algo para que se queden ustedes como pensando y un poquito asombrados. Les cuento que el tema de la cumbia en Colombia, sí, bueno, esto de pronto es mi perspectiva personal, ¿no? De pronto los demás colombianos vayan a decir, no, eso es mentira. Bueno, no sé, es como yo lo percibo, como yo lo veo. Y es que la cumbia, sí, es característica de Colombia, sí, pero siento que es una perspectiva más desde afuera, de que en la vida real los colombianos no escuchamos tanta cumbia. O sea, no es costumbre que uno diga, ay, voy a poner cumbia mientras hago el oficio, como uno sí pondría otro tipo de música, o estamos reunidos en la fiesta y vamos a poner cumbia. O sea, honestamente, tenemos a la cumbia como un baile representativo de la cultura colombiana, y yo recuerdo que en el colegio que a uno lo ponían a hacer los bailes típicos, uno bailaba cumbia. O sea, sí se relaciona la cumbia con Colombia, pero yo que sepa, en Colombia, la gente que yo conozco y yo por mi propia perspectiva nunca escuché cumbia. No es algo muy común, no es algo tan común, de verdad que no. O yo por lo menos nunca lo he visto. Entonces me vine a dar cuenta como de esa relación de la cumbia con Colombia a nivel, digamos, más grande acá. Cuando yo llegué ahí, oh, la cumbia Colombia. Yo sí, la cumbia Colombia, pero en la vida real no la escuchamos tanto. Siento que la otra gente la escucha más, la relaciona más con Colombia que lo que nosotros mismos en la vida real la escuchamos. Sin embargo, siento que sí hay otros ritmos musicales que están más arraigados realmente con toda la gente y que también son muy colombianos, como por ejemplo los vallenatos. O sea, ese, por ejemplo, ese género musical sí siento que está relacionado y que la gente realmente escucha mucho vallenato, especialmente en la costa, pero en Colombia en general a mí me ponen un vallenato, ¡ja! Me encantan, me encanta tomarme un traguito, escuchar vallenato, ¡chévere! Y siento que mucha gente también lo escucha de muchas partes de Colombia, entonces yo relacionaría más el vallenato. Pero también si hablamos de los instrumentos, ustedes vieron ahí el acordeón, que también se relaciona con la cumbia, con el vallenato, bueno, ¡chévere! Otra cosa que me quedé pensando, nosotros en Colombia no relacionamos la cumbia con los cholos. Bueno, en realidad nosotros le llamaríamos más como tipo ñero, y estoy segura de que ese tipo, digamos, de cultura ñera, aunque en realidad también la palabra ñero es un poquito como más hacia el lado negativo. En este caso no, pues porque ellos solamente están escuchando un género musical y de su estilo, pero en Colombia ese tipo de vestimenta se relacionaría con los ñeros, y les garantizo que no creo que los ñeros escuchen cumbia. O no sé, no sé, yo creería que ellos escuchan más como el rap y todo eso, por eso se visten ancho. Entonces me pareció curioso que fuera justamente esa manera en cómo se vestían relacionada con la cumbia. No le encontré mucha relación, pero me parece muy curioso y me parece muy chistoso que sea de esa manera. Yo creo que en Colombia de pronto se escucharán más incluso cumbias, no sé, de Argentina o algo así, no sé. Me acordé aquí del colegio de una amiga que tenía que ya escuchaba música de cumbias de Argentina, pero el tema de la vestimenta también me quedé como que ¿por qué? No entendí mucho y también digo, me imagino que justamente los colombianos que emigraron a esta zona en Monterrey, pues se vestían así. No todos los colombianos son así, tampoco se lleven la mala impresión. No digo que sea mala, pero como en Colombia sí lo relacionamos con algo negativo que es el ñero, no estoy segura de qué fue, cómo fue que dijeron ellos, los que se vestían así anchos, de cholos, algo así. Bueno, no estoy segura. Ellos no sé qué tanta relación con lo positivo o lo negativo tengan allá, pero yo creo que en general el colombiano, no todos, pero la mayoría somos buenas personas, somos trabajadores, emprendedores, queremos llegar a otro lado, a dar un buen ejemplo, somos súper amigueros, hacemos amigos por todo lado. Y me parece muy chévere esa conexión de la cultura México y Colombia, México colombiana, me encanta. Porque por primera vez estamos haciendo al contrario y no como siempre que es Colombia con tanto de México, sino México con un poquito de Colombia. Y aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ustedes tanto cariño y la verdad es que ni siquiera yo era consciente de tanta conexión y de tanto amor que los mexicanos tienen por los colombianos, hasta yo misma me he sorprendido. Yo creí que siempre era más de nosotros hacia ustedes, pero con lo que ustedes me escriben en los comentarios, me encanta, muchos de ustedes quieren ir a Colombia, eso también me encanta, bienvenidos a mi país, así como ustedes son tan abiertos y tan bonitos con su cultura, estoy segura de que nosotros también lleguen, que haya un plato de comida no les va a hacer falta. Entonces, bueno, me ha encantado. Este video me he quedado un poco como pensativa, muchas curiosidades por entender aún, pero voy a buscar un video de Celso Piña. No estoy muy segura cuál fue su papel, pero esa justamente es la idea. Así que si ustedes tienen un video sobre él donde me cuenten cuál fue su papel, su rol en la cumbia y bueno, en esta transición, cuéntenme, déjenme en el link o el nombre del video y ahí reaccionamos juntos y vemos de qué se trata. Entonces, bueno amigos, de verdad, muchas gracias por acompañarme en este video. Antes de irme, quiero mandar unos saluditos y en esta oportunidad quiero darle un saludo a Sofía García. Aquí está tu saludo en un video, ya me dice, ¿quiero un saludo en un video? Claro que sí, Sofía, muchas gracias por tu comentario, por ver, por suscribirte, de verdad, muchas gracias por el apoyo a todos. También quiero darle un saludito a Carlos Pacheco. Él me saluda desde Campeche, México. Aquí está tu saludito. No estoy muy segura geográficamente en dónde queda Campeche, pero me hace acordarme de un youtuber que por ahí he visto Campeche meando. Entonces me imagino que es del mismo lado. Me gusta, me gusta. Y por último, un saludito para Leonardo Antonio. Me dice que es un nuevo suscriptor y que le gustan mis reacciones. Muchas gracias a ustedes. De verdad, insisto, insisto, no me esperaba todo este cariño por parte de ustedes. Siempre, bueno, lo inicié como para empezar a conocer más de la cultura mexicana. Lo hice más como un espacio para mí. Bueno, chévere, compartamos, pero nunca me imaginé de verdad tanto cariño de parte de ustedes. Así que gracias de verdad. Y ustedes ya saben mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Si a ustedes les ha gustado este video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima. Chaito. Chaito.